Cracks, eso es lo que nos dejó Brasil-Argentina, y no se lo pueden perder. ...en la final de la Copa Libertadores con hinchas de Boca Juniors. Intentaron frenar las agresiones de la policía brasileña. Es una vergüenza esta policía, ¿cómo puede ser posible? ¿Hasta cuándo? Siempre lo mismo. Publicó el defensa argentino, Lisandro Martínez, en sus redes. Con todo esto que estaba pasando, Messi sacó al equipo de la cancha y regresó a los vestidores amenazando con no jugar. Luego regresó y antes de que iniciara el partido, se peleó con Rodrigo, con un clima todavía bien calientito, y esto se habrían dicho según reporta el canal TIC Sports. Bueno, ya en el partido, Argentina consiguió un triunfo histórico y rompió el invicto de Brasil de local por eliminatorias después de 64 partidos. Le pegó uno por cero con gol de Otamendi y hundió más aún a la verde-amarela que perdió su tercer partido consecutivo. Messi quedó tocado en la primera mitad, tuvo que ser atendido fuera del campo y terminó saliendo de cambio cuando faltaban algo más de 10 minutos. Argentina termina el 2023 primero en las eliminatorias y también salva el liderato del ranking FIFA, mientras que Brasil queda sexto en la tabla, ocupando la última plaza directa para la próxima Copa del Mundo. No, mal, obviamente que mal, porque bueno, veíamos cómo le estaban pegando a la gente, desde el oírnos ya, la policía como pasó en la final de la Libertadores otra vez, reprimiendo a la gente con los palos, había jugadores que tenían familia ahí, y obviamente todo no, pero uno piensa en la familia, en la gente que está ahí, que no sabe bien qué está pasando, y bueno, está más pendiente de eso que jugar un partido que llegaba a ese punto secundario. Ahí decidieron irse al vestuario y hasta que no esté todo bien no jugaban, o no jugaban directamente. No, creo que decimos eso porque era la manera también de que se tranquilice todo un poco, porque nosotros estábamos ahí y de abajo no podíamos hacer mucho, y veíamos cómo le pegaban a la gente, cómo lo tiraban para atrás, y podría haber pasado una gracia, por eso cuando se calmó un poquito todo decidimos ir para adentro, preguntar cómo estaban los familiares, la gente que estaba por ahí, averiguar un poquito todo, y bueno, después salimos. Una cosa importante que quería decir es parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo, no es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta, y está complicado seguir, y está complicado seguir ganando, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Uruguay terminó esta doble jornada con otro triunfo, ahora le pegó 3 por 0 a Bolivia en casa con doblete de Darwin Núñez, que es el máximo goleador de las eliminatorias con 5 goles. Siguiendo con las clasificatorias de Conmebol, Colombia le ganó 1 por 0 de visitante a Paraguay con gol de Santos Borré de penal y sigue invicto. Mientras que Chile no despierta y pierde 1 a 0 con Ecuador, resultado que por el momento lo estaría dejando fuera del Mundial 2026. Dejamos Sudamérica y pasamos a Europa, donde Alemania volvió a caer, esta vez 2 por 0 ante Austria en partido amistoso, y termina este parón con 2 derrotas y sin ganar hace 3 partidos. Perdió 6 de sus últimos 10 juegos y ganó apenas 2, cerrando su peor año desde 1964. Recordemos que en 7 meses serán los organizadores de la próxima Eurocopa. Por cierto, Leroy Sané perdió la cabeza y recibió la tarjeta roja por agredir a Mueni. El partido lo perdimos por mí. Esto no me puede pasar. No es culpa de mis compañeros ni del oponente. Me sentí frustrado por mi propia actuación hoy, pero también contra Turquía la semana anterior. Dijo el del Bayern en zona mixta. El Francia-Grecia terminó en polémica por un gol fantasma al minuto 89 que le daba el 3x2 a los subcampeones mundiales, en el que el balón pareció haber cruzado la línea, pero no fue dado como gol. La jugada tuvo que ser revisada en el VAR por no contar con la tecnología de la línea de gol. Y bueno, Antoine Griezmann reclamó así cuando fue preguntado por la televisión francesa sobre lo que había pasado. La UEFA tiene mucho dinero y no puede hacerlo todo bien para que sepamos si hay gol o no. Necesitamos exigir más a la UEFA. Si quieren que juguemos más partidos, entonces pedimos más tecnología. También por esto se quejó el entrenador de Francia, Didier Deschamps, y se lamentó porque el triunfo les habría asegurado terminar el año en el primer puesto del ranking FIFA. Los franceses, que ya estaban clasificados, quedaron primeros en su grupo con 7 victorias y este último empate. Otro que se metió en la Euro es Croacia gracias al triunfo 1x0 ante Armenia con gol de Budimir. Quedan segundos en su grupo y consiguen clasificarse a 13 de los últimos 15 torneos posibles. Bueno, al fin ya conocemos 21 de los 24 clasificados a la Euro 2024 y así quedaron los bombos a la espera del sorteo de los grupos del próximo 2 de diciembre. Confusión total por el anunciado y después desmentido Last Dance entre Messi y Cristiano. Ahora, el sitio web donde estaba publicado el comunicado que avisaba que el Inter Miami no tenía definida la gira por Riyad está caída y se espera que en las próximas horas se aclare qué pasará con estos partidos. Estas son las noticias que no pueden esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre muy bien informados. Nosotros nos vemos en el próximo video.